Piensen en esto. Por favor, entiendan muy bien, entiéndanlo de manera clara. El hecho de que de manera natural y por obvias razones, personas como yo estemos en contra absoluta y abierta de Donald Trump, y su fascismo, su xenofobia, su racismo, su discriminación, abierta total. Eso no significa que estemos a favor de Hillary Clinton, o de Bernie Sanders, o de Ted Cruz, o cualquier otro. Pero, ustedes deben de entender que habemos muchos que estamos bien conscientes de lo que aquí sucede. Hillary Clinton es más peligrosa que Donald Trump en muchos sentidos. Y Donald Trump es mucho más peligroso que Hillary Clinton en tantos otros. Son dos títeres demonios, payasos demonios, dos caras de la misma moneda. No hay absolutamente ninguna luz en el horizonte en el futuro de los Estados Unidos y en el futuro del planeta con estos dos que, bien se ve, son los que van a quedar. Y que finalmente será Hillary Clinton, porque, por ahí se menciona ya que en la reunión del grupo Bilderberg, ya se le señaló a ella, como la que va a quedar en la Casa Blanca, en la administración de los Estados Unidos. Hillary Clinton ha declarado, muy recientemente, cosas como que quiere ir directamente a tomar control del Internet. Hillary Clinton acaba de ser protagonista, invitada o miembro de la reunión del IPAC. ¿Qué es el IPAC? Es el Comité de Asuntos Públicos Israel-América o Estados Unidos. En inglés, American Israel-Public Affairs Committee. Se reúnen cada año y siempre hay grandes discursos, siempre a favor de Israel. Todo político estadounidense rindiéndole pleitesía y básicamente haciéndole reverencia a Israel. Y en esta ocasión no fue la excepción. Pero cada vez es más profundo. Hillary Clinton, como candidata a la presidencia de los Estados Unidos, afirma, el día de ayer o el día de hoy, no estoy seguro, durante su discurso en el IPAC, que a Israel se le debe dar total y absoluto acceso, asistencia y ayuda a los proyectos y a los adelantos tecnológicos militares más avanzados que tenga Estados Unidos para proteger sus intereses. Ese discurso es extremadamente peligroso. Bernie Sanders, el socialdemócrata que muchos idolatran ya y que también se dejan llevar por su ilusión, no se presentó, pero muy diplomáticamente dijo que no lo hacía porque tenía que seguir su campaña. Y desgraciadamente, y ahí se le cae el teatrito además, dice que por supuesto seguirá apoyando a Israel y su derecho de existir. Y luego cambia un poco el discurso para que le aplaudan los izquierdistas estadounidenses, diciendo que también apoyará el derecho de existir de los palestinos, lo que no dice Hillary Clinton. Entonces aquí ya es un revoltijo, un vómito, como echar todos los ingredientes dentro de una licuadora, un revoltijo ideológico, para que la gente se confunda, incluso la gente que supuestamente está informada y educada. Y hay que ser muy claros, porque aquí viene la confusión mayor sobre Donald Trump. Es cierto, Donald Trump ha dicho cosas como que el 11 de septiembre fue un ataque en el cual los Estados Unidos y su gobierno tuvieron toda la responsabilidad. Donald Trump ha dicho cosas como que va a auditar la Reserva Federal. Todo eso que resulta música para los oídos de los conspirólogos, de los libertarios, de los socialdemócratas, de aquellos luchadores por la verdad en contra del nuevo orden mundial, provocan aún más confusión. Y este payaso diabólico que es Donald Trump, está jugando con una mano, con su xenofobia, su racismo, su discriminación, su fascismo abierto y por el otro, jalando hacia sus filas a todos esos idiotas que según están muy despiertos y se dejan llevar porque está utilizando todo ese discurso que parecería sacado de los programas de Jesse Ventura, Conspiracy Theory, o los mejores documentales que alguna vez hizo Alex Jones, o los mejores discursos y libros que ha escrito y dicho David Icke, y muchos más íconos, incluso Bill Cooper, muchos más. Entonces, no se dan cuenta que simplemente está utilizando todo ese discurso para jalarlos a ellos también. Quiere hacer amistad con Rusia, en fin, muchas otras cosas. Niega el cambio climático. Entonces, su revoltura de ideas provoca la confusión mayor y hace que muchos crédulos digan, obviamente, él es la solución, está abiertamente en contra del establishment. Está abiertamente en contra de la más peligrosa de todas, que es Hillary Clinton. Porque sí, por supuesto que es la más peligrosa. Ella, siendo miembro de la elite y del establishment republicano, porque no importa que ella sea demócrata, es lo mismo, a fin de cuentas, ella estuvo de acuerdo con la invasión de Afganistán, con la invasión de Irak. Ella fue responsable directa del ataque a Libia en Benghazi. Ella es responsable directa de que Libia esté hecho un desastre total y del asesinato de Muammar Gaddafi. Entonces, sí, por supuesto que es la más peligrosa en ese sentido. Pero simplemente imagínense ustedes lo que va a hacer Donald Trump con su fascismo dentro de Estados Unidos y de ahí hacia el exterior. No hay solución en Estados Unidos. ¿Bernie Sanders lo sería? Por supuesto que no, tampoco. Es una ilusión. Bernie Sanders ni siquiera tiene una mínima oportunidad de llegar a la Casa Blanca. Ted Cruz, Ted Cruz es un fanático religioso, como si fuera el califa del autoproclamado Estado Islámico, de Isis, pero del lado cristiano. Es un mega fanático cristiano, posiblemente el más peligroso de todos. Hay que entender que el plan este año ya está diseñado para que Estados Unidos se resquebraje y el planeta entero con él quede quien quede en la presidencia. Lo único que queda por hacer es estar preparados y resistir lo más que se pueda. Ahora, abran los ojos y piensen en ello.